¿Cómo está la banda? Hola amigos, yo soy Piro, estoy aquí en mi estudio de donde estaré grabando mi nuevo podcast que vamos a lanzar el lunes 1 de junio y se llama ¿Cómo está la banda? donde estaremos hablando de música, de cine y de muchas otras cosas más lo vamos a lanzar en audio en todas las plataformas digitales y por video en YouTube así que ya saben, este 1 de junio los espero ¡Auuuuh!